Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro Rincón Radiante. Hoy vamos a leer, ¡Qué maleducado! Escrito por Claire Helen Welsh y Oliver Tullock. Hola Cuacua, qué bien que hayas venido, dice Noah. Cuacua entra sin saludar y sin limpiarse las patas en el felpudo. ¡Qué maleducado! piensa Noah. ¡Merienda! ¡Mula! ¡Cuelga tú esto! ¡Anda! Dice Cuacua después de tirar al suelo el gorro y la bufanda. Y Noah piensa, ¡Qué maleducado! ¡Qué a gusto se está aquí! dice Cuacua con las patas en la mesa. Creo que primero probaré uno de esos bocadillitos. ¡Claro! ¿Cuál te apetece? le pregunta Noah. Que sepas que solo me gustan de plátano con ketchup. Jamón, nunca. ¡Queso, pua! ¡Pepinillos, ni hablar! Bueno, supongo que tus bocadillitos no estaban tan malos. ¡Nham, nham, nham, nham! Y Noah piensa, ¡Qué maleducado! Seguro que ahora tienes mucha sed. ¿Quieres beber algo? Le ofrece Noah. Esto tiene buena pinta, dice Cuacua. ¡Cop, cop, cop! Y Noah piensa, ¡Qué maleducado! Hum, cacao, ponme una taza hasta arriba, ordena Cuacua. ¡Pua! Protesta, ¡Te has olvidado de echarle azúcar! ¡Qué maleducado! Se enfada Noah. ¡Tarta, nham, grita Cuacua. ¡Mía, mía, mía! Se relame Cuacua. ¡No! ¡Espera! Lo detiene Noah. Yo te serviré un trozo. ¿Entendido? ¿Por qué te tardas tanto? Se impacienta Cuacua. ¡Chomp, chomp, chomp! ¡Tap, tap, tap! ¡Date prisa! Exige Cuacua. ¡Mmm! La tarta estaba riquísima, dice Noah. ¿Se ha zampado la tarta entera? Piensa Cuacua. ¡Qué maleducada! ¡Uf! ¡Vaya estropicio! exclama Cuacua. ¡Ay, ay! ¡La que hemos liado! Se lamenta Noah. Perdóname, he sido un maleducado. Yo también. Lo siento. ¿Una galleta? ¡Qué rica! Muchas gracias, dice Cuacua. ¡Qué educado! piensa Noah. No pasa nada, dice Noah. ¡Ja, ja, ja!